¿Qué dijo de Jay Mamón? A ver. Que estas personas, de Másica Mirta, miran hacia el futuro. Vos y yo tenemos a mí después en algún... O sea, no solo Frank estás, Liliana. No, 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 es que yo no me puedo... Como que esto fue mío, ¿no? Un proceso América en los 90, después en los 2000, y después en la última etapa con Daniel Vila, en donde hemos podido crear programas amorosos, situaciones muy familiares. Bueno, nada, esto no es lo que queremos escuchar, repítelo de los discursos de odio, pero lo que hablo es sobre Jay Mamón. Sobre Jay Mamón que ella se adjudica, digamos, la creación, en un buen sentido, la creación de este personajón que fue los mamones, y que hoy quizás algunos, no todos, lo ven duplicado en lo que es la peña de Morphe, con el piano, con ese estilo. Bueno, es real, no se le puede negar a Liliana Parodi. Fue una idea de Hotax, pero bueno, ella tuvo que ver. Yo creo que es José Núñez, Hotax, y también ella, Liliana Parodi. Pero lo que digo es que es real, es real que hay muchos programas de América que se han llevado a otros canales, los paneles, en cierto modo, es verdad, que comenzó con fuerza en América. Creo que América, bueno, es como todo, son canales chicos que han tenido... Cambiar sus transmisiones cuando había un policial o algo, eso no hacía nadie. En los 80, 90, con Canal 9 también, que ellos inventaban un estilo y después se polarizaba. Es así, es así, porque los canales... Obviamente, y aparte, cuando hay canales chicos que tienen idea, después los canales grandes van a sacar las figuras. No hay nada nuevo. Claro, fue el único momento que América pudo destronar. ¿Por qué? Porque América no tenía la guita, tenía el 9 para hacer las novelas, y dijo, apostemos al vivo. Ahí fue el único momento donde volvió a recuperar el tercer puesto, que antes era el 9. Cuando la gestión del 9 no era la gestión de ahora. Claro, no era la gestión de ahora, que tenía mucha ficción. Que estaba Remigio González y González. Que había guita. Que puso todas las latas mexicanas. Ahí sale América y se calienta con toda la programación en vivo, y gana y mucho. En las últimas, tuvo las etapas de Mirta excelente, tuvo un montón de cosas, toda la creación de los, como decimos, de los intrusos, de los infamas, de los intratables, de los panales. Indomables, ¿te acuerdas? Indomables de la vida, y le fue bárbaro la actualidad. Y, por otro lado, esto de Jay Mamón, que la gente extrañe mucho. Cuando vas al teatro, ahora ya termina, ¿no? Sí, ya está terminando el mundo de Jay. Pero, el mundo de Jay, la gente, todo el mundo le dice que vuelvan los mamones. Es que era otro público. Y la verdad, a él le va bárbaro con la peña, la verdad le va fabuloso. Otro público. Pero la gente le reclama los mamones. Que yo creo que es un programa que, en otro canal, por ejemplo, en Televisión a la Medianoche, le hubiera ido brutal. Sí.